Un amor se siente y que se va Nos amó, es difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor Quiere la vida Quiere la vida G.J. Mesquina Yeah, I'm here G.J. Mesquina You think that I'm pretty G.J. Mesquina You think that I'm pretty G.J. Mesquina Oh, so pretty G.J. Mesquina You think that I'm pretty G.J. Mesquina I'm so pretty G.J. Mesquina I've tried, I've really tried But I can't keep you satisfied When you count the heartaches And just roll the dice I see it through your eyes Emptiness when you realize I'm just a waste of tears and compromise I've tried, I've really tried But I can't keep you satisfied When you count the heartaches And just roll the dice I see it through your eyes Emptiness when you realize I'm just a waste of tears and compromise You think that I'm pretty G.J. Mesquina 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 I keep you from somewhere I know You think that I'm pretty G.J. Mesquina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!